Hola, mi nombre es Brandon y esto es Nobra Y en el video de hoy analizaremos la posesión infernal Bueno, ahí dice Evil Dead, pero es que la traducción... Bueno, ustedes me entienden La película comienza con una muchacha corriendo en el bosque La atrapan, la amarran en un palo, todo bien Pero la situación aquí es que no se queda más miedo Si la situación de la muchacha o el piedrero que está entre la multitud Pero no importa, queman a la chica que al parecer está poseída Y le meten un escorrazo Luego de esto aparecen nuestros personajes El que se echa la trama al hombro Los que mueren, Shaggy y la protagonista ¿Sabes qué es una película de terror? Cuando se combinan los elementos Amigos, bosque, soledad, satanás, el diablo, muerte, destrucción, sangre Resulta que el lugar huele como a culo Revisan el sótano y encuentran una veterinaria y un libro Pero suave Encuentras un libro en medio de lo que fue un ritual satánico Tira una portada hecha de piel de nalga Dibujos satánicos, sangre, advertencias ¿Y qué es lo primero que haces? Escribir la invocación Y si eso no bastara, lo dice en voz alta Cuando este madre nació, el doctor fue así como Uy, uy, se me cayó Gracias a nuestro amigo, sale el ente y se le mete a la protagonista por el Y luego viene la escena donde ella trata de explicar la situación Pero ¿Quién puede concentrarse cuando se le ve un señor moco? Acto seguido, el ente hace presencia con un movimiento un poco Sigamos Mia saca un chopo y aquí es donde el ente entra en la casa Pero como que algo me le cayó mal y busca el primer lugar para vomitar Esta, para quitarse el vómito de la boca, se lava los dientes con un poquito de fuerza Ataca a Shaggy y este se ve obligado a matar al guasón Mientras que Mia chupa la Nutella de un cuchillo A la otra chica, como que la picaron las hormigas Y ella decide rascarse con lo primero que se encuentra La chica muere, Shaggy también Y el último chico decide enterrar al ente para salvar el alma de su hermana Con un MacGyver trata de revivirla, pero no funciona Ah no, eso va a decir funcionó Y es así como termina la película de la pose No, todavía no, todavía no Nuestro héroe decide sacrificarse Y ahora sí que terminó la película de la pose Bueno, ¿cuándo va a terminar esta? No solo llueve sangre, sino que también sale un demonio del infierno Que empieza a perseguir a nuestro protagonista Tutorial para que un demonio te mate Paso número 1 Si un demonio te está persiguiendo y ves un espacio muy estrecho Lo primerísimo que tienes que hacer es meterte y esperarte a que te descuartes Paso número 2 Evita correr Tienes que arrastrarte de la manera más lenta que puedas Para que él pueda agarrarte, o sea, por favor Y último, pero no menos importante A los demonios les gusta que los mires aterrados Porque eso les ayuda en el proceso digestivo Logra escapar, encuentra una motosierra Pero no tiene gasolina De casualidad encuentra un poco Y ojo el toque Echa la gasolina en todos lados Menos en el hueco El bicho aparece y ella es como Logra huir Se mete debajo de un carro Y le parte las piernas al bicho Pero esta, en vez de clavarle la motosierra en la frente Decide huir Este destaca una fuerza sobrehumana Que le vuelca el carro Y le prensa la mano Se la arranca como si fuera plasticina Y hace el movimiento épico del día Si tú tienes un final alternativo Mejorar de la película Déjame en los comentarios Dale like Comparte este video con todos sus amigos Y entre los mejores finales Estaremos sorteando una entrada doble Para el cine Este es el ganador de la semana pasada Y espero que les haya gustado este video Nooo Yo